¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un fuerte aplauso a las madres bonitas que están presentes aquí. Una madre es una bendición. ¡Muy bien! Así que una vez más un fuerte aplauso para las madrecitas que él se lo merece. Un fuerte aplauso para Dios. Así que para todos los que hablan en español, este mensaje va para más que generar, es un mensaje para reflexionar, que hay que tratar y respetar a las madres bonitas. Así que un fuerte aplauso para Dios. Así que un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí. Así que un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí. Así que un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí. Nunca te olvidaré. Así que un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí. Un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí. Un fuerte aplauso para Dios una vez más y dáselo más fuerte. Un fuerte aplauso para las madres bonitas que están presentes aquí.